¿Tuvo un costo poner el cuerpo de esa forma en aquel momento, en todo lo que tuvo que ver con la discusión del aborto? Sí, también con lo de Telma, con un montón de cuestiones en donde yo sentí que quise aportar mi capital, que puede ser comunicar, no es que tampoco uno pueda hacer grandes cosas solo, siento que todo lo que conseguimos o lo que intentamos conseguir es de una lucha colectiva, que siempre tiene que ser con otros, siempre es con otros. Pensaba en lo que le pasó a Lali con un tuit que puso. Yo siento que tiene un costo y que nosotros no somos ingenuos y que Lali no es ingenua, que es valiente. Muchos tienen esa voz, muchos tienen esa llegada, muchas y muchos. Y sin embargo prefieren, y lo respeto también, pero no es que todo el mundo lo hace. Ella dice, lo hago, creo en esto y esto voy a decir, no importa lo que venga. ¡Gracias!